ya está ahora vamos a hacer la las 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 ¿Vale? ¿Ese rumbo quedado? ¿Ese rumbo quedado lo mismo? ¿Mamá? ¿Vale? 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 y 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 Gracias por ver el video.